Cientos de niños y adolescentes regresarán en marzo a clases. Muchos de ellos ya van adquiriendo útiles escolares. Sin embargo, hay establecimientos que expenden estos accesorios de escritorio sin registro sanitario y sobre todo aquellos que podrían ser tóxicos y no aptos para el ser humano. Un paquete de llaves. Un paquete de llaves. Personal policial de la Unidad de Seguridad del Estado ingresó a tres librerías ubicadas en el distrito de Chilca. La primera denominada librería orazán y el segundo de nombre Señor de Muruguay. El tercer establecimiento conocido como Canipaco, de donde se incautó plumones, témperas, lapiceros, rompecabezas, tajadores, paletas, pinturas y otros tipos de útiles de escritorio. El tercer establecimiento conocido como Canipaco, de donde se incautó plumones y otros tipos de útiles de escritorio. El tercer establecimiento conocido como Canipaco, de donde se incautó plumones y otros tipos de útiles de escritorio. Los cárceles incautados ascienden a cerca de 5.800 soles. Con presencia del Ministerio Público y el personal de la Dirección Regional de Salud, se trasladaron estas siete cajas lacradas hasta las instalaciones de la sede policial de Millotingo, para que sean evaluadas y se determine su destino final.